Para Alegreto Show, aquí en el estudio de Quilos, Michoacán. Oye, qué maravillosa voz, talentosísimos, nos tienen bailando y con el corazón, de verdad, en la mano, la piel, híjoles, chinita y con las emociones a flor de piel. Chicos, bienvenidos. Me gustaría, por favor, que nos presentes a tu agrupación. ¿Quién nos acompaña? Armando Fuerte Flores y también, de aquel ladito, ¿quién nos acompaña? Claro, claro que sí. Mi nombre es Armando Fuerte. Por acá en los teclados y en la voz también, Gabriel Fuerte. En la batería, Juan José Nájera. Por acá, en la guitarra, en el requinto, el amigo Gustavo, Luis Gustavo, ¿verdad? Maravilloso. Los invito a que se acerquen con nosotros y con este micrófono me vas a dar una entrevista porque yo quiero conocer todo, todo sobre Alegreto Show. ¿Ya tienen cuántos años de trayectoria? Con esta agrupación tenemos más de 20 años que formamos esta agrupación, que la inició por aquí mi hermano, nos fue invitando de a uno por uno y nos unimos a Alegreto Show. Claro que sí. Y de verdad que han hecho un trabajo impresionante, no solamente en cuestión musical, justo lo platicábamos contigo, Gabriel. Me platicabas que también tienen algunas canciones de su autoría y que son canciones originales de la agrupación y que estaremos escuchando más adelante. Claro que sí. Pues más adelante vamos a tocar el tema mujer, un tema original de mi hermano y pues es una cumbiesita muy, muy sabrosita para bailar. Ahorita nos vamos a poner a bailar aquí en el estudio. Híjole, hermanito, ya tenemos un buen tiempo así en la música de 20 años. Ya cuando vengamos próximamente y de aquí aún muchos años que llegamos ya, ya, ya con el bastón. Claro que sí. Tócame la yaquecita. Y es lo que cuenta. La actitud, esa alegría que los caracteriza porque además de eso ustedes también hacen presentaciones con shows espectaculares. ¿Qué es lo que podemos encontrar en cada una de sus presentaciones? Pues nosotros somos un grupo versátil. Tocamos este, ahora sí que mambo, merengue, danzón, cha-cha-cha. Este, traemos el show de banda cuando en nuestros eventos, en las fiestas, la danza de los viejitos. Hacemos parodias musicales, este, imitaciones. Y este, pues gracias a Dios, gracias a Dios, estamos dándole a la música. Claro que sí. Armando, ¿dónde encontramos también su programa de Facebook? Claro que sí. En el Facebook, búsquenos como Alegreto Show. Perfecto. Y bueno, pues ahí vamos a poder encontrar una gran variedad también de entrevistas a distintos artistas, también cantantes, en cuestión del medio musical. Pero te voy a robar un poquito el micrófono porque de este lado también quiero ver si nuestros amigos tienen algún saludo. ¿A quién quieren saludar? A mi mamá que me está viendo ahí en la tele. Saludos, ma. Saludos para la mamá. Claro, a toda la familia que nos está viendo por ahí en casa. Un saludo. Maravilloso. ¿Algún saludito especial para toda la gente de Quiruga y a sus alrededores? Claro que sí, para toda la gente de Quiruga, Michoacán, a la gente allá en Estados Unidos, a mis hermanas y tanta gente que nos está mirando de Honduras, de Guatemala, ¿verdad? Compadre del Salvador, claro que sí. ¿Contrataciones en dónde? Claro que sí, ahí están los números en la página o igual este 44 32 65 05 06. Maravilloso. Con esto nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar, karaoke musical y mucha diversión aquí en Quiruga, Michoacán. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Tú me has sorprendido. Tú me has enloquecido. Por tu forma de bailar, por tu forma de gozar. Me he prendido a reír, me he prendido a bailar, oh sí, mujer, oh sí, mujer, vamos mamacitas a bailar, vamos mamacitas a gozar, oh sí, mujer. Música Música Desde Quiruga, Michoacán, alegreto, show. Música 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 Por tu forma de bailar, por tu forma de bailar, se me sube la presión, por tu forma de gozar, se me para el corazón, oh sí, mujer, oh sí, mujer, oh sí, mujer. Música Vamos mamacitas a bailar, vamos mamacitas a gozar, oh sí, mujer, oh sí, mujer. Música 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 ¿Les ha gustado esta melodía? Esta melodía es inspiración de su servidor Armando Fuerte. Ahí habla la historia de una persona que le gusta el baile, llegó y miró, le gustó su forma de bailar. Me ha gustado tu forma de bailar, tu forma de reír. ¡Oh, sí, mujer! ¡Qué bonito! Tiene una letra muy pegajosa que a todos nos pone a bailar y estoy seguro que allá en casita podemos disfrutar de tu música, de su show y la verdad que felicidades por ser esta bonita agrupación. Así es, y pues bueno, a toda la gente bella que nos está viendo en este momento y queremos un poco de alegreto en show, por favor, su número de contacto para que rápido, y mire, le estemos llamando. 44-31-61-72-43. Gracias, y bueno, de esta manera cerramos con broche de oro el programa recordándoles que tenemos una cita el lunes en Punto de las 11. Soy Katy Quintero, Sidney Golden, Alex Herrera y somos Giros Michoacán. Así es, el lunes tenemos muchísimo más entretenimiento. Buena diversión y sobre todo, muy buen amor de que era mi querido Alex Herrera, que le mandamos un abrazo. Saludo bonito a toda la gente de Quiroga que el día de hoy nos estuvo acompañando. Y bueno, pues, los queremos. ¡Tomos Giros Michoacán! ¡Chau! 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 ¡Chau!